¡Tú lo que seré una coqueta! Tiene tu novio y no lo respeta Juega mi número o identidad secreta Juega mi foto escondida en la cabeza Y cuando llega el weekend Quiere decirte a mi receta Que te dé maqueta 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 Coqueta Coqueta Que te dé maqueta Coqueta Original Woodboy, una vez más en la casa Mariana me da fuerza dentro de mi cabeza Me pone guijibra, la naturaleza Mariana Me da fuerza dentro de mi cabeza Me pone guijibra, la naturaleza La nube con mucha gube, sube el volumen de mi carro Que todos fumen el rojo tabaco Estamos fumando, que sabe hasta cuánto Porque el amor y hierba nos está acabando Mariana, lámpara mágica, frótala, frótala Hasta que de boca viene high Otra más sunshine, no penas la hierba Si se me acaba queda la tragedia Como yo puedo escribir canciones Y si hago el amor yo rompo corazones Estar arrebatado es lo mejor que ti me he dado Porque Dios me dio la hierba de la tierra Le he sacado Mariana me da fuerza dentro de mi cabeza Me pone guijibra Mariana me da fuerza dentro de mi cabeza Me pone guijibra La naturaleza Marí, 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 ¿qué? Como el caballo yo consumo follaje ¿Para qué? Para elevarme como un jet Y volar por boom como lo hace Superman Digo yo quiero llamar voy a Jesús ¿Do you wanna? De mi toque digo cancuel ¿Quieres fumarme? ¿Dónde vi? Con pipí pa' tulipí ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá a ti? Fuma que fuma Pago la luna Es que no brinquen los peladigo Es que no brinquen los peladigo Es que no brinquen los peladigo ¿Cuántos están arrebatados? Que levante las manos que están arrebatados Vengan, tire el reguetón Dice Vamos a meterle Tírala Tra, A, Tra, A, Tra, a... Más duro, más duro. Que es lo que somos, que es lo que somos. Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. Te estoy hablando, no sé qué carajo es lo que te estás pensando. Siempre que te canto así te voy aconsejando. Mira que en la calle muchas cosas están pasando. Tú me estás escuchando que está pasando. No muchas las cosas en la calle están cambiando. Mira ya la gente, tú no la ves caminando. Porque tienen miedo que lo sigan asaltando. Que sigan robando, que sigan quitando. La vida con dos tiros por ser los pelos brincando. Es culpa de la droga todo esto que está pasando. Pero te sigo cantando, estoy hablando. Pero te sigo cantando, estoy hablando. No sé qué carajo es lo que te estás pensando. Siempre que te canto así te voy aconsejando. Mira que en la calle muchas cosas están pasando. Saludo a Glory en la casa, ¿qué te pasa? No ves que estás sin así de Camp Calamera. La gente rafa y que se encuentra en la casa. O ves que yo le tiro rápidamente como queda. Si no te gusta yo te pregunto que él canta. That's the way. Ponte bodasso. Baby K. Y Apache. Están en la casa. Yes, 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 yes. Voy a llegar a demostrarlo. Fante, man. Sí, sí, sí. Una vez vienes a matar. Sí. ¡Ajá, ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.